Cartay ha celebrado sus jornadas de emprendimiento. Se trata de una serie de actividades que se llevan a cabo de la mano de la Fundación Emprende y con las que los usuarios del Centro Terapéutico Valles Alado de la localidad cartallera aprenden a montar su propia empresa en una jornada formativa. Desde hace muchos años intentábamos hacer memoria de cuando empezamos nosotros a hacer este tipo de jornadas. No sabemos si hace 14 o 15 años que las iniciamos. Y estamos muy satisfechos de haber dado el paso junto con la Fundación Emprende de haber hecho este tipo de actividades porque son actividades en la cual aprendemos mucho en la cual nos encontramos con posibilidades nuevas que no lo habíamos contemplado en la vida y al mismo tiempo echamos una jornada de ocio, nos reímos, lo pasamos bien y aprendemos y al mismo tiempo que no lo pasamos bien, pues el objetivo es fantástico. Durante la presentación, la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya, Eva Moya, puso de manifiesto el respaldo municipal a este tipo de iniciativas que fomentan el empleo y el desarrollo local, añadiendo que esta es una gran oportunidad para estos usuarios de ejercer una fuerte apuesta por ellos mismos. Llevamos varios años en torno a Pedro, desde que empezamos la primera vez, pues de haber pasado ya 13 o 14 años y es verdad que desde el año 2019, pues no hemos retomado esta actividad. Y agradecer a la dirección del centro, a Manuel, el entusiasmo y el esfuerzo que le pone, que siempre que Pedro se pone en contacto con él, pues está encantado en organizar esta actividad y para nosotros, bueno, queremos presentar un recurso y como ha dicho Manuel y ha dicho Eva, es que presentaros una alternativa de salida a vuestra vida laboral. Unas jornadas que han servido para que los usuarios de este centro puedan darse la oportunidad de elegir quienes quieren ser.